El liderazgo y la negociación de conflictos de manera muy breve, porque esto puede dar para días y de hecho hay muchos años de investigaciones hechas alrededor del tema del liderazgo y alrededor del tema de la negociación de conflictos. Pero vamos a entender un poquitico qué es esto del fenómeno del liderazgo y cuál es la relevancia, cuál es la relevancia además en la gestión de conflictos y a mirar un poquitico de ese par de fenómenos a medida que vamos avanzando en esta presentación del día de hoy. Primero que todo, pues, ¿qué es el liderazgo? El liderazgo es un dominio de acción. Un dominio en el cual los seres humanos podemos alcanzar niveles de arte en el desempeño. Que sea un dominio de acción significa que el liderazgo es algo que hacemos. El liderazgo no es solamente algo que pensamos, no es una buena idea, no es un buen concepto, no es un buen modelo. Es algo que hacemos y que aparece frente al otro de una manera en que el otro quiere movilizarse o no quiere movilizarse frente a lo que nosotros estamos proponiendo cuando estamos parados en el lugar del líder. ¿Quién es un líder? Un líder es una persona que tiene una visión de futuro, que se compromete con ese futuro y que invita a otros, porque sin otros no hay liderazgo, a que se comprometan también con ese mismo futuro. ¿Por qué? Porque es un futuro que cuida de lo que nos importa cuidar de alguna manera. Entonces, el líder necesita poder seducir, necesita poder inspirar, necesita poder influenciar, necesita poder movilizar para que juntos nos movamos hacia un futuro que es el mismo para todos, pero que cuida de lo que cada uno le importa cuidar en ese futuro. Y en ese sentido vemos en el mundo organizacional en particular, algunos desafíos. Algunos desafíos que están representados en estas cifras, en estas estadísticas que vienen principalmente de estudios que han sido hechos en los Estados Unidos y principalmente enfocados en el mundo corporativo. Desafíos que tienen que ver mucho con lo que pasa con los empleados en el mundo laboral y que detrás tiene el fenómeno de los conflictos que no son resueltos. Porque cuando miramos las etapas de los conflictos, los conflictos tienen ciertas etapas y una de las últimas etapas es cuando el conflicto no ha sido resuelto, implica o separación o incluso lo que podríamos llamar violencia. Y eso también, digamos, viene de estudios. Entonces, ¿aquí qué vemos? Vemos que el 42% de los empleados sienten que su liderazgo no contribuye a una cultura corporativa positiva. Los mismos líderes y los mismos empleados están diciendo mi liderazgo no está contribuyendo a esta cultura. Algo está pasando ahí. Algo no estamos pudiendo ver como humanidad, como seres humanos, con respecto al liderazgo para lograr que esta estadística no sea tan bajita como es. 84% de los empleados en Estados Unidos reporta que la relación con su jefe es la principal razón para querer removerse de empleo. Es decir, no se sienten bien liderados, no están siendo inspirados, no están siendo influenciados de una manera en que digan yo me quiero quedar acá. Solo 13% de los empleados en el mundo está comprometido. Y esto tiene un costo muy alto. Un costo que viene por más ausentismo, medido en un 37%, por más accidentes, en un 49%, y por más esfuerzo o por más reproceso organizacional, en un 60%. Y esto se estima que cuesta 500 billones de dólares en Estados Unidos. Solamente en Estados Unidos. 51% de los trabajadores busca irse de su trabajo actual. La mitad de las personas en su trabajo actual. Es decir, si tú haces parte de una organización, tú que estás viendo esto en este momento, haces parte de una organización, y en tu organización tienes a una persona a tu lado, la probabilidad es que esa persona se quiera ir, si es que no eres tú el que se quiere ir. Es un reto enorme perder tanta gente. Y solamente el 12% de esas personas se quieren ir por más dinero. El resto busca un mejor ambiente de trabajo, un disfrute en el trabajo y mayor participación en las decisiones. Pero sobre todo, y eso es particularmente importante hoy en día con los millennials, buscamos mayor sentido en lo que hacemos. Las organizaciones con mayor nivel de compromiso sobrepasan a las de menor nivel por 202%. ¿Cómo calculan eso? No sé, pero es la cifra. Y el 80% de los empleados trabajaría más horas si tuvieran un empleador que es más empático. De alguna manera, si tuvieran un líder que los lidere de mejor manera. Y las compañías con empleados leales y comprometidos obtienen 10% más de la calificación por los clientes y 20% de incremento en las ventas con respecto a las otras compañías que no tienen tan buen, llamémoslo así, nivel de compromiso ambiente de trabajo. Y ojo, 25% del tiempo de los gerentes se lo pasan resolviendo conflictos. 25% no se lo pasan haciendo cosas y labores técnicas, se la pasan resolviendo conflictos. Entonces, echémosle una mirada a esto un poquito más desde el fenómeno, desde cómo es que sucede esto. Y esto viene desde una mirada del liderazgo que el que es mi mentor y maestro en esto, que se llama Bob Donham en los Estados Unidos, llama el liderazgo generativo. ¿Por qué? Porque dice, nosotros los seres humanos estamos siempre generando el futuro, estamos generando la realidad en la cual vivimos. No es como que de repente llegamos acá y decimos, ah, ¿esto era el futuro? No, no me lo imaginaba. No, esta cámara que me está grabando, esta presentación, este computador, todo esto lo generamos nosotros, los seres humanos, tenemos esa cualidad. Y es que un día decimos, ah, esta ramita con esta ramita, la juntamos, y entonces tenemos algo que pareciera ser que nos da la posibilidad de crear una nueva especie que quizás se hubiera demorado miles, millones de años en desarrollarse, si no es por esta cualidad que tenemos como seres humanos de generarla. Entonces, ¿cómo lo generamos? Como está en la presentación, primero que todo está la claridad de que estamos generando resultados. ¿Cómo lo generamos? Intuitivamente yo creo que todos sabemos que lo generamos a través de la acción. ¿Y de dónde viene la acción? ¿Dónde le damos forma a las acciones que hacemos como seres humanos? Se la damos en el compromiso, en nuestros compromisos. Compromiso tiene que ver con promesa. De ahí viene la raíz ontológica de la palabra compromiso. ¿Dónde le damos forma a nuestros compromisos? Nosotros le damos forma a nuestros compromisos a través de las conversaciones. Los seres humanos, desde la mirada del coaching que yo trabajo, somos seres conversacionales. Y ahí aparece el compromiso que genera la acción y que le da forma a los resultados. Pero, ¿qué nos invita y qué nos lleva a los seres humanos, qué nos jala a tener cierto tipo de conversaciones? Bien, pues el cuidado de algo que nos importa. Y ahí es donde aparece la visión en términos organizacionales. Hay una visión de futuro. Entonces, estos elementos que Bob llama la anatomía de la acción, son una anatomía, ojo. No te dicen qué hacer con la anatomía, solamente te muestran la anatomía. Nadie te dice qué hacer con tus músculos y tus huesos. Esa es la anatomía de los músculos y los huesos. ¿Qué haces con ella? Tú lo decides. Entonces, tú decides qué hacer con esta anatomía cuando quieres ser efectivo en la vida. Cuando nos miramos a nivel organizacional, esa visión conjunta significa responder al para qué hacemos lo que hacemos. Eso genera alineación. Y eso tiene que ver con entender cuál es el futuro que nos importa cuidar. Y las conversaciones son las que generan el compromiso. El compromiso es algo que aparece en unos actos del habla y de la escucha, en particular en la promesa. Ahí hacemos el compromiso y en el compromiso sabemos y respondemos al qué, el quién y el cuándo y sabemos que estamos anunciando cuáles son los resultados que vamos a tener. Y adicionalmente, después empezamos a ejecutar, que esas son las acciones. Ese es el esquema básico de cómo es que funcionamos como seres humanos y de cómo funciona el liderazgo. Cuando alguna de estas cosas falla, alguna de estas habilidades no está, porque son habilidades, entonces seguramente vamos a tener una dificultad con los resultados que queremos tener y que queremos alcanzar. Y todo esto en qué contexto vive, en un contexto de confianza. Nada de esto que se llama la anatomía de la acción sucede si no hay confianza en los seres humanos. Muy importante para los líderes trabajar en la confianza. Y de hecho, eso es casi que de las primeras cosas que como coach y consultor tengo que hacer cuando llego a trabajar con un directivo, cuando llego a trabajar con su equipo en una organización. Y es mirar cómo están los niveles de confianza. Bien. Cuando ya nos damos cuenta de que somos seres conversacionales, pues aparece el conflicto típicamente como una dificultad para tener cierto tipo de conversaciones. Y podemos identificar ocho fuentes de conflicto predominantemente. Diferentes niveles de compromiso. ¿Qué es que yo estoy más comprometido que lo que tú estás comprometido? Y entonces ahí empezamos ya a tener conflicto. Y no tenemos la capacidad o la habilidad para hablar de qué es lo que está pasando con nuestro nivel de compromiso y por qué ese diferencial en niveles de compromiso. Esa es una fuente de conflicto muy frecuente. Diferentes visiones. Que no, que es que yo creo que es para allá, pero yo creo que debe ser para allá. Que sí, que yo creo que es para allá, pero más para acá y no tan allá. Que el lugar de destino es distinto. Entonces, dirección y destino nos ponen una visión distinta y si no nos logramos poner de acuerdo a través de la conversación, vamos a tener conflicto posiblemente. Diferentes valores y diferentes intereses. ¿Qué es eso que nos parece muy importante en la vida? Y que debería ser algo que sucede y que normalmente puede que no suceda, ahí empezamos a tener conflicto. Diferencias en las relaciones, en las conexiones, en los contratos que hacemos entre seres humanos. Porque no estamos de acuerdo en alguna de las condiciones de satisfacción, porque la relación no está regida por unas reglas de juego con las cuales estemos de acuerdo. Diferentes acciones, diferentes formas de compromiso. Porque resulta que hay una persona que dice, no, es que yo sí estoy comprometido y para mí mi compromiso tiene que ver primero con mi desarrollo, tiene que ver primero con mi comunidad, tiene que ver primero con mi país. Y hay otra persona que dice, no, eso no es lo primero, lo primero deberían ser los resultados, las ventas, qué sé yo. Y entonces ahí empezamos a movernos de manera distinta, con compromisos y con acciones que no necesariamente coinciden y con las cuales no necesariamente estamos de acuerdo. Diferentes condiciones de satisfacción. ¿Cómo es que queremos que sean las cosas? Y muchas veces no le damos suficiente tiempo a establecer eso. ¿Cómo es que quiero que se vea el resultado cuando llegue al final para que yo me sienta satisfecho con ese resultado si yo soy el cliente? Y hacemos diferentes juicios y hacemos diferentes evaluaciones que también nos llevan a ese mundo donde aparecen los paradigmas, los prejuicios, diferentes creencias, etc. Y por supuesto diferentes culturas y que hoy en el mundo es mucho más visible porque nos encontramos con que hay personas que tienen una mirada en el mundo muy distinta de la nuestra. Y cómo negociamos y acordamos que las dos miradas puedan ser legítimas, válidas y encontrar una mirada que sea integradora en vez de una mirada que sea separadora. Varias fuentes de conflicto para echarle una mirada a este tema en la negociación y en la gestión de conflictos. Y tenemos que saber cuál es, si es que queremos ser efectivos en la negociación. Y aparece en nosotros los seres humanos cuando vamos a hacer negociación, cuando vamos a hacer la gestión de conflictos y cómo lidiar ciertas formas de ser que son automáticas en nosotros. Que nosotros no necesariamente las pensamos y decimos, ah, yo voy a actuar así, pero que nos aparecen. Entonces, por ejemplo, hay una típica, la de evitar. La inacción, que es una forma de evitar. La de, no, para no entrar en el conflicto yo mejor no hago nada, mejor no tengo la conversación, mejor no invito a la promesa, mejor no hago el reclamo, mejor no declaro qué es lo que yo quiero, mejor no digo que no. Muchas formas de estar en el evitar. El ceder, esto del complacer, que es una emoción que tiene que ver con que yo quiero quedar bien con el otro y caerle bien al otro, que es distinta a la emoción de la satisfacción, que tiene que ver con que yo estoy comprometido, con que el otro logre satisfacer su necesidad. Entonces, lo que hago es cedo, no, está bien, lo que tú digas. El competir. Y ahí creo, y ya las últimas investigaciones hablan de que malinterpretamos a Darwin. La vida no es competencia, la vida es adaptación, pero nosotros lo entendimos como competencia, entonces creemos que no hay suficiente, que es necesario competir, que la torta no es tan grande para todos, que no va a alcanzar. Entonces, o eres tú o soy yo. Y aparece una mentalidad nuestra de algunas personas, que todos hemos tenido alguna vez en la vida, que es una mentalidad fija, en donde creemos que las cosas son como son y no pueden cambiar. Y ahí necesitamos competir para ver quién tiene la razón. Aparece una que es la de cooperar. Y es, ok, ven, miremos cómo es que podemos ganar y ganar. Cómo es que podemos entrar en un espacio en el cual nos vemos como que estamos juntos, como nosotros. Y finalmente aparece también la posibilidad de conciliar. Y algunas veces nosotros vamos a cualquiera de estas. La pregunta para ti es, ¿a dónde te vas tú? ¿Cuál es tu forma de ser automática? Finalmente, tres cosas que están con esto que aparece acá en la presentación. Pero tú decides en qué te enfocas, qué historia cuentas y cuál es la estrategia que vas a utilizar. Y si tú logras hacer eso y tienes la mentalidad para hacer eso, vas a ser exitoso y efectivo en la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!